Giros Giros, existe un cielo y un estado de cama Cambia el entorno de persona en persona Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primavera Franco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro Mi necesidad se va modificando con las demás Así mi luna llega, así yo llego a tu mañana Giros, todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas, casi ni se nota Giros, fotografías de distintos lugares Fotográficamente de amistad Suena un bandoneón Parece de otro tipo, pero soy yo Que sigue caminando igual Silbando un tango oxidado Música 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 Música